¿Cómo te visualizas dentro de 30 días? ¿Habrás logrado un avance, un cambio o seguirás exactamente en el mismo lugar que hoy? Hola, soy Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Y te tengo una buena noticia. En los próximos 10 videos que vamos a estar publicando, te vamos a compartir las 10 claves para un liderazgo auténtico, Víctor. Correcto. Y la primera clave con la que vamos a empezar el día de hoy habla de la visión. Tener una visión clara es poder palpar ese resultado que quieres alcanzar. Desde antes incluso de empezar a trabajar en ello. ¿Cómo lo podemos ver esto de otra manera, Víctor? Visualizando detalles. Vas a tratar de visualizar la mayor cantidad de detalles que involucren tus sentidos. El tacto, el olfato, incluso ¿qué sabe el haber llegado donde tú quieres llegar? Sí, se habla mucho de que si tú puedes experimentar como si ya estuvieras en ese día en que has alcanzado esa meta tan importante para ti, tú podrás hacer todo lo que sea necesario para que llegues hasta ahí. No importa cuándo te tome o cuántos obstáculos te encuentres en el camino. Es algo que realmente ya viviste, ya experimentaste y es fácil alcanzarlo. Bien, Víctor, esto nos puede llevar entonces a preguntar el por qué. ¿Por qué necesito yo tener una visión? Muy bien, porque para que podamos mantener el rumbo, para que no nos desviemos, debes de saber exactamente a dónde vas a llegar. Esa visión que tú desarrolles te permite que no te desvíes del camino en ningún momento, Víctor. Ahí está, que te mantengas enfocado, que puedas decir no a las distracciones, ¿verdad? Si alguien viene y te dice, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vamos aquí? ¿Por qué no vamos allá? Pues tú tendrás que consultar bajo tu horario y bajo tus proyectos cuándo es que vas a poder hacer cosas o cuándo vas a tener que decir, lo siento, no. Sí, muchas personas que son tan entusiastas, que trabajan en muchos proyectos, que hacen esfuerzos aislados, que si todos esos esfuerzos que ellos hacen, todo ese trabajo y el empeño que le ponen en su día a día, estuvieran todos conectados y dirigidos hacia una sola visión, definitivamente serían personas sumamente exitosas. Correcto. Además, también esto nos da la idea de que debemos de mantener un rumbo y va a haber momentos en los que vas a tener que corregir ese rumbo. Un avión no vuela directamente de un destino a otro. Al momento de estar en el aire hay vientos, hay turbulencias, hay cosas que van a tener que ir ajustando para poder mantener ese rumbo que está basado en la visión de la que hablamos anteriormente. Así es. Y a lo mejor te estás preguntando, muy bien, me queda claro por qué tengo que tener una visión, por qué esto es importante, pero ahora qué hago, cómo lo puedo hacer. Y te vamos a compartir para esto tres sencillos pasos para que desarrolles esta visión. Y el paso número uno es enfocarte en una sola cosa. ¿Por qué es tan importante enfocarte en una sola cosa, Víctor? Debes encontrar el núcleo de lo que tú quieres lograr. Debes encontrar la parte central para que digas, si hago esto de manera constante y de manera dedicada, podré obtener mi meta o podré obtener mi objetivo o podré liderar a mi grupo correctamente. Sí. ¿Algún ejemplo que a ti se te ocurra de cómo los equipos de fútbol, por ejemplo, hacen esto? Correcto. Hay algunos equipos donde el entrenador les dice, nuestra finalidad de este partido es mantener la posición del balón. Y entonces todos los jugadores se esfuerzan en mantener esa posición porque saben que eso les va a dar la ventaja de ir adelante y de atacar y después defenderse al lograr la posición del balón. ¿Verdad? Por darte un ejemplo. Sí. Dicen que la defensa es la clave. Entonces, si el equipo se va a enfrentar a otro equipo que tiene un ataque muy fuerte y se dedican simplemente a patear hacia la portería, realmente no van a lograr su objetivo de ganar ese partido. Pero si se enfocan en una sola cosa, que sea mantener la posesión del balón, eventualmente va a llegar esa jugada que les dé la victoria. De hecho, se puede aplicar también de otras formas. Madre Teresa, por ejemplo, decía que si yo quiero ayudar, ella decía, si yo quiero ayudar a todos los pobres del mundo, no lo voy a poder hacer. Pero si me enfoco en ayudar a esta persona que está mal enfrente de mí, entonces podré ir mejorando el mundo. Muy bien. Y el paso número dos sería dejarte inspirar por las acciones de aquellos que han tenido éxito ya. Es importante que tú veas que es posible alcanzar esa meta y que tú veas cómo lo puedes hacer. Cuando tú desarrollas esa visión, debes tener claro que va a haber un proceso que tienes que seguir de trabajo. Y que hay personas que a lo mejor ya han vivido ese proceso, Víctor. Así es. Y te daré un ejemplo muy sencillo. Vemos al joven que ve a otra persona estacionarse con un carro último modelo e inmediatamente ese joven dice, yo quiero ser como él. Claro, muy bien, tú quieres ser como él, pero ¿qué acciones tomó esa persona para llegar a donde está? A lo mejor es un médico exitoso, a lo mejor es un arquitecto exitoso, alguien que dedicó muchos años de sacrificio a estudiar y prepararse, o a lo mejor es dueño de su propio negocio, alguien que hizo suficiente investigación y encontró un problema que había que solucionar y tuvo la visión de crear ese producto para solucionar ese problema y entonces logró su libertad financiera, ¿verdad? Sí, porque... Las acciones son la clave. Perdón, Víctor. Sí, algunos nada más se enfocan en el resultado. Exacto. Y hay jóvenes que pueden decir, ay, es que trae un carro del año, tiene una casa enorme, qué suerte tuvo. Correcto. Pero no ven todo el trabajo que hay detrás de ahí. Así es, la clásica del boxeador, no, ay, se sube y gana porque tiene mucho talento, se sube y gana porque tal vez tiene talento, pero definitivamente debieron haber vivido muchas horas de trabajo, de ejercicio, de preparación mental, de preparación física, de dietas, etcétera, etcétera. Sí, así es. Y parte de esta visión es que tú digas, este es el resultado concreto que yo quiero alcanzar, lo puedo ver, lo puedo experimentar, pero estoy consciente de que aquí detrás de la visión va a haber algo de trabajo que yo voy a tener que hacer. Correcto. Aunque ahora, en este momento, tal vez no lo tengas muy claro esos pasos, pero que sepas que va a haber ese trabajo. Y definitivamente que no necesitas inventar el hilo negro. Hay muchísima gente que ha tenido mucho éxito y tal vez deberías de buscar la manera de encontrar cuáles fueron las acciones que le llevaron a esas personas a tener éxito y cuáles de esas acciones tú puedes modear y aplicar a tu propia vida. Sí, aprender de los demás. Correcto. Seguir los pasos de los que ya llegaron a donde tú quieres llegar. Sí. Y en el paso número tres hablamos de creer. Víctor, ¿de qué me sirve a mí tener una visión, verme yo como un futbolista profesional exitoso? Por ejemplo, si no me la creo, si digo, ay, pues ya estoy llegando a los 30 años, esa visión la tuve que haber tenido a los 10 o yo no tengo las características físicas para llegar a ser un futbolista. ¿Qué se necesita para creer? Definitivamente, para creer vas a ir buscando qué habilidades natas tienes tú, sí, qué talentos puedes ir explotando, porque no es solamente decir, ah, tengo la visión de que voy a ser un gran futbolista profesional. Como tú lo mencionaste, cuando ya tengo 30 años va a ser un poco difícil porque el mercado es muy competido y los jóvenes son los que llevan la batuta ahí, ¿verdad? Y entonces de ahí que tú tengas que buscar cuáles son tus habilidades natas, cuáles son tus talentos en los que debes de trabajar y desarrollar para que puedas decir voy en la visión hacia algo que sí es tangible, que sí puedo lograr, que yo creo que puedo lograr. Ahora, definitivamente todas metas que tú puedas visualizar y creer es posible. Tampoco es un sueño totalmente fuera de la realidad. Quizá hay equipos profesionales de veteranos donde yo puedo llegar a pertenecer, pero yo tengo que analizar, como bien lo dices, mi potencial realmente. Claro, definitivamente si tienes una rodilla lesionada y no puedes correr al 100%, pues aunque sea de veteranos no vas a poder destacar, ¿verdad? Y de ahí que vayamos buscando, que vayas viendo cuáles son tus habilidades natas, cuáles son tus talentos, qué es hacia lo que quieres dirigirte. Porque si hablamos de liderazgo y de tener una visión, todo eso tiene que ir conectado con qué talentos yo tengo para ya ir buscando hacer eso. ¿Un ejemplo que nos puedas dar, Víctor? Yo te puedo dar un ejemplo, bueno, hablando de esto de replantear la visión de un joven que quiere conquistar a una chica y él de repente dice, pero ¿y realmente me hará caso? Empieza a dudar y desde esa visión que él tiene, a lo mejor se la imagina, se imagina estando con ella, sueña despierto, pero no se la cree porque dice, ah, yo tengo muchas malas calificaciones, ella es muy inteligente, muy guapa y yo realmente no quiero ser ese estorbo para ella o qué tal todo lo contrario. Tengo el potencial de mejorar mis calificaciones, tengo el potencial de ser una mejor persona, yo creo que sí puedo conquistar a esta chica. Claro, con algo de dedicación y trabajo, ¿verdad? Sí. Definitivamente estoy de acuerdo contigo al 100%. Sí, y para la parte de replantear tu visión, si tú te das cuenta de que esa visión a lo mejor era solamente un sueño superficial, algo que no viene de tu corazón, te das cuenta de eso cuando ves que tus características no embonan con eso, no viene realmente ese sueño de tu corazón y es momento de que tú te lo replantees y digas, realmente quiero lograr esto o a lo mejor es algo parecido, pero no exactamente. Correcto, así es. Y también cuando eres un líder y estás llevando a un grupo, si tú los llevas a una visión que es totalmente inalcanzable, que está fuera de contexto, que no va con el perfil de tu empresa, pues obviamente vas a acabar en otro nivel, en otro rumbo totalmente diferente y de ahí que tengas que ver cuál es el potencial de tu equipo, cuáles son tus características, tus talentos de tu empresa, qué es el producto y que lo alinees con esa visión que quieres llevar para que puedas tranquilamente alcanzar tus logros. Sí, la base del liderazgo es la visión. Ya después vamos a ver cómo esa visión tú la vas a contagiar a los demás para que sigan tus pasos, para que logren todos en equipo esa meta. ¿Qué cerrarías para este tema? Cerraríamos diciéndoles que la visión, si no existe, no vas a llegar a ninguna parte. Las preguntas con las que abrió Víctor son las que te pueden hacer pensar si tú quieres pasarte los siguientes 30 días de tu vida haciendo y viviendo de la misma forma en la que lo has hecho o si vas a empezar a desarrollar esa visión, a buscar tus talentos, a visualizarte con tanto detalle que puedas, como puedas, como sea posible para lograr tus metas. Eso es lo que va a ser el cambio, lo que tú creas dentro de ti. Recuerda que esta fue solo la primera de las 10 claves de liderazgo que vamos a estar compartiendo contigo en los próximos videos. Así que muy al pendiente de mi canal de YouTube porque ahí voy a estar subiendo la siguiente semana la segunda clave de liderazgo. Mi nombre es Víctor Toscano. Soy Víctor Pérez. No nos fallen. Muchas gracias por tu atención y recuerda que si lo puedes creer, lo puedes lograr. Víctor Toscano.